Buenas tardes, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos los representantes del proyecto especial Olmos Tinajones. Saludamos a los señores representantes de la empresa Doha Engineers por participar de esta reunión virtual en donde con motivo de haberse dado la suscripción de la contratación de las prestaciones pendientes derivadas de la nulidad contractual del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico mejoramiento de la infraestructura de conducción trasvase Guayabamba-Motupe. Les agradecemos a todo el equipo de Doha por su participación. Nos acompañan por parte del PEOT nuestro gerente general, el ingeniero Leopoldo Fernández León. También se encuentra el ingeniero Arturo Solórzano como representante del presidente de desarrollo de Tinajones que es el área usuaria. Nos acompaña también la licenciada Patricia Zapata Torres de la unidad de contrataciones de la unidad de abastecimiento. El jefe de la oficina de administración del PEOT el doctor Pedro Yerquén y el señor Pablo Barturén representante del área de asesoría jurídica por parte del PEOT. Vamos a dejar en uso de la palabra al ingeniero Arturo Solórzano en su calidad de gerente de desarrollo de Tinajones para dar lectura al jefe del contrato suscrito. Ingeniero Solórzano. Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Señor Leopoldo, gerente general del proyecto Olmos Tinajones. Señor administrador, representante de la OCDE, servía legal, Sonia, nuestra representante de imagen institucional, representante de la empresa Dugua. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero. Señor doctor Arturo. Somos la empresa Dugua Engineering Sucrosal del Perú. Yo soy gerente general del Dugua Sucrosal Perú y estamos trabajando acá en Perú seis años con varios contratos. Y la empresa Dugua Engineering es una primera empresa de Corea. Si me permite, discúlpeme con todo el respeto. Va a tener más adelante un espacio para que pueda hablar con todo lo que usted pueda decir de la empresa. Sí, ya tiene. Voy a leer parte del contrato. Ajá. Y yo creo, yo creo que uno de los puntos, una de las cláusulas más importantes es la cláusula dos. Ustedes tienen que ser referida al objeto del contrato. El presente documento tiene como objeto establecer los lineamientos para la ejecución de las prestaciones pendientes derivadas de nulidad contractual del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico mejoramiento de la infraestructura de conducción tras base Guayabamba-Motupe que deberá ejecutar el contratista de conformidad con lo establecido en las bases integradas del contrato con el proceso de selección 5-2019 en los documentos para el perfusionamiento contractual y en los oficios número 101-220 y el 103-220 del área de gerencia y desarrollo de Tinajones y según el siguiente detalle el proyecto consiste de acuerdo al formato del ENIC-03 ficha de registro banco del proyecto en la cual se ha declarado viable el estudio de factibilidad los componentes son los siguientes mejoramiento de las bocatomas de captación Rumichaca Yancas y Totoras construcción del túnel de liberación Totoras mejoramiento del canal Guayabamba en 6.3 kilómetros obra de infraestructura de riego menor sistema de riego tecnificado para Sauce Guayabamba Rodeopampa implementación de medidas de reducción de riesgos mitigación de impactos ambientales y desarrollo de eventos de capacitación a directivos y usuarios de riego Asimismo el detalle y discreción de los componentes actividades zona e infraestructura de estudio y equipamiento materiales e infraestructura estratégica está contenido en el capítulo 3 términos de referencia de la sección específica de procedimiento de selección 5 2019 Dentro la propuesta la propuesta que ha sido alcanzada al PO por parte de la empresa DOGUA incluye dentro del contrato al personal de servicio clave que consideramos clave ese personal va a ser dirigido liderado por el jefe de estudios que corresponde al ingeniero Jorge Enrique Briones Gutiérrez lo van a acompañar como especialista en hidrología Eduardo González Sotoya Orbegoso especialista en geología Hernán Mernes Riveros en geotecnia Dante Samuel Barriales Gamarra especialista en diseño hidráulico Joel Gutiérrez especialista en diseño de estructuras Yan Jun Su ojalá lo haya dicho bien especialista en gestión de riesgos Walter Hugo Soto Leiva y el especialista en túneles Luis Adolfo Chuyitupa Concha señores así mismo parte del contrato y de la cláusula segunda es los entregables cada uno de los entregables que están definidos al firmarse son 10 entregables de los cuales y están los días que tiene de manera calendaria calendario cada uno de ellos empezamos con el primer entregable que corresponde al plan de trabajo si hoy si hoy firmamos el contrato dentro de 15 días existe la responsabilidad de presentar el primer entregable consistente en el plan de trabajo y así está un numerado cada uno de los 10 el décimo comprende el informe final del expediente técnico que corresponde al día 365 que es el plazo contractual fijado en el contrato que vamos a firmar hoy día muy amables muchas gracias por escuchar muchas gracias a usted bueno hemos dado lectura al objeto del contrato damos uso de la palabra al su calidad de gerente general del peor para dar a conocer un poco la expectativa que se tiene con respecto al inicio de esta importante obra elaboración del expediente técnico para la conducción de la base de la base y no le pongo fernández lo escuchamos bueno buenas tardes con todos este estimados amigos de la empresa droga droga no droga ingenier mis saludos y y mi consideración primero para agradecer al equipo de OEC a todos los que han estado inmiscuidos en este en este trabajo de la convocatoria mis felicitaciones a a pátic a todo que agradecer y creo que no nos queda que es más que agradecerles porque es un es un trabajo muy muy minucioso y ardo y es digno de felicitarlos en segundo lugar este saludarlos a los de la empresa e invocarles no que la responsabilidad creo que la tienen, y la entrega de los productos que le piden en las fechas señaladas, y tratar de cumplir con esta elaboración de expediente. Me da mucha alegría que se dé hoy día el contrato, que se firme el contrato, pero más alegría le va a dar a toda la gente de Motupe, Incahuasi, Cañaris, porque ellos son los que están anhelando este proyecto hace muchos, muchos años, y creo que eso es fundamental. Entonces, les invoco, les digo de que creo que vamos a caminar de la mano para que esto salga de la mejor manera, mis estimados amigos de la empresa Dow. Entonces, por mi parte, tienen todo el apoyo, todo el apoyo que ustedes requieran, van a tener de mi parte, y tanto el equipo técnico. Un gusto saludarlos, es un placer. Muchísimas gracias. Y igualmente le agradezco mucho con todo nuestro equipo del servicio, ¿no? Y en algún momento podemos viajar, yo mismo también, con los ingenieros, allá en el sitio, ¿no? Y saludar a usted también. Me agradezco. Sí. Entonces, estamos acá en ingeniero Ba Gyung-min, es el encargado del sistema, digo, división hídrica en Perú. La señorita Sharon es el asistente de marketing. El señor ingeniero José Espíritu es nuestro equipo también de marketing. El señor Andrés, también de equipo marketing, despachado de matriz. Entonces, así estamos trabajando en Lima, con una oficina con más o menos 100 personas han puesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer mejor trabajo y para que satisfaciera a ustedes. Así espero que tener, digamos, buen trabajo, un buen resultado y buena celebración. Así que la emoción. Bueno, ya que ya estamos iniciando, iniciando el trabajo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que todas las investigaciones y los estudios locales se puedan hacer de la mejor manera y vamos a tratar de ver cuál es el mejor método constructivo para poder optimizar todos los puntos y que podamos tener el mejor costo posible para el proyecto. Gracias. Gracias. Más bien, yo quiero saludar con mi rostro completo, aunque no hablo. Quiero mostrar su rostro. Se le ve más, se le ve más bucoso. Bueno, agradecemos entonces al representante legal, al señor Chao Jing Man y a todo el equipo de Dogway Engineer Co. LTV sucursal del Perú. Tenemos ya el contrato firmado de manera virtual, obra en nuestro poder, como nosotros. Igualmente, va a ser propio por parte del PEOT y el área de contrataciones de la unidad de abastecimientos del PEOT procederá con el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, que es el OCE. Así que les agradecemos por su participación y la Gerencia General del PEOT estará en permanente coordinación para hacer un trabajo en equipo que beneficie a los agricultores del departamento de Lambayeque, en especial de los distritos de Motupe, Inkahuasi y Cañariz. Le agradecemos a la participación y será a una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes